Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias. Y a través de las redes sociales se ha revelado la siguiente información. ARMY exigió a Jungkook que respeten su privacidad después de que el idol se quejara de que lo seguían los fans hacen. Al enterarse de la queja de Jungkook muchos fans de BTS comenzaron a compartir su enojo en las redes sociales haciendo tendencia con la frase entre comillas soy humano pidiendo a otros fans que respeten a sus idols en su tiempo libre permitiéndoles que sean libres de disfrutar su día a día sin el temor de que alguien los esté siguiendo. En el Kpop es común que los artistas se enfrenten a los fans obsesivos llamados assassins que suelen seguirlos de manera acosadora constantemente, pero muy pocos son los que hablan por temor a molestar al público en general. Por este motivo Jungkook se disculpó un par de veces mientras hablaba de la situación. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Déjamelo en los comentarios. Y J-Hope y Jimin le dieron una sorpresa a Jin. A través de Instagram, Jin compartió una foto junto a Jimin y J-Hope, quienes decidieron hacer un espacio en sus apretadas agendas para encontrarse con su compañero de grupo en el ejército. J-Hope, Jin y Jimin posaron sonrientes en una foto en la que el mayor de ellos compartió en las redes sociales. Mientras J-Hope y Jimin usaban ropa abrigadora, Jin luce con orgullo su uniforme militar. En la publicación de Instagram, Jin escribió en la descripción de la foto, Bienvenidos. Como respuesta, J-Hope no dudó en dejar un comentario con una gran risa con un kkkkk, sumando a esto emojis de corazones. También se tomaron otra foto en la que los tres aparecieron haciendo la seña de amor y paz con sus manos, Mientras J-Hope demuestra una gran sonrisa al estar acompañado de sus dos amigos. Después de ver la publicación de Jin de BTS, ARMY se emocionó bastante e inundó las redes sociales con comentarios de alegría al ver reunidos a los tres chicos. Además, también comentaron que Jin se ve que ha ganado peso y se le puede ver muy saludable y alegre. J-Hope recientemente anunció que había comenzado el trámite de su enlistamiento para su servicio militar y lanzó la canción On The Street como despedida para los fans. Hasta ahora no se ha revelado cuál será la fecha en la que entrará al ejército, pero tendremos que esperar, así que suscríbete. En el caso de Jimin, el idol se está preparando para hacer su debut. Esto a finales de este mes con el álbum Face. También recientemente se ha convertido en el embajador de Dior y Tiffany Anseo. Esperemos mucho éxito venidero para los idols. Y estos fueron los momentos inolvidables de Jungkook a la luz de las velas. Jungkook hizo una nueva transmisión para hablar con los fans. Además, habló de varios temas y se le vio reaccionando al video de J-Hope On The Street. Antes del directo, él confesó que no había tenido la oportunidad de ver el video de J-Hope, por lo que decidió hacer una reacción de On The Street. Sin embargo, mientras veía el video, ARMY notó que Jungkook tenía los ojos llorosos. Sin duda va a extrañar mucho a Su-hyun cuando deba marcharse al ejército. Sobre todo porque él los ve como papás a todos los integrantes, pues es el magne y todos ellos lo han cuidado con mucho cariño. Durante el directo, Jungkook tuvo su primera fiesta privada y en un momento bailó High Boy The New Jeans. Lo que emocionó bastante a ARMY era verlo tan animado. Obviamente, no sería un directo de Jungkook sin su sesión de karaoke. En esta ocasión, el idol decidió cantar Despacito de Fonzy, aunque se trababa en algunas partes en español. Jamás perdió el entusiasmo. ¿Piensas que así cantamos nosotros las canciones de Bangtan? Fue tan intensa la sesión de karaoke que Jungkook tuvo que cambiar las pilas de su micrófono. Pero no fue una tarea sencilla para él. Pasó un buen tiempo intentando que las pilas y la tapa del micrófono ensamblaran a la perfección. ¿Te imaginas que eso pasara en un concierto? ¡Déjate de mamadas, Enrique! Un momento divertido fue cuando ARMY le escribió que quería comerse su mejilla, por lo que Jungkook respondió que eso sería imposible, que no había manera de que pudiera comerse su mejilla. También decidió tomar una pequeña siesta en medio del directo. Se podía notar el cansancio del idol tanto en su voz como en sus expresiones y no le molestó acostarse un rato frente a ARMY, así como lo hizo Bia anteriormente. Después de comenzar la siesta, olvidó por completo que seguía la transmisión en directo. Jungkook comenzó a roncar de forma sonora. ¿Te gustaría una sesión de ronquidos antes de dormir para dormir más a gusto de Jungkook de BTS? Y momentos del directo de J-Hope en los que el idol llevó a las ARMY en una romántica cita. Para el lanzamiento de On The Street, J-Hope hizo un directo y tuvo una cita con ARMY. Además de platicar con sus fans y mostrar el parque en el que estaba paseando, también pretendía que iba tomando las manos de sus fans de manera en la que sostenía la cámara. J-Hope también se tomó un momento para hablar de On The Street. Él mencionó que la calle era un lugar que tenía muchos recuerdos para él. Mencionó que las personas siempre pasamos por muchas calles y que éstas están llenas de momentos importantes y especiales, por lo que puso mucho esfuerzo en su canción y en el video. Un momento muy gracioso de live fue cuando J-Hope estaba grabando y una persona apareció caminando cerca de él. Le fue imposible no hacer expresiones graciosas mientras observaba de reojo a la persona que estaba por pasar. Y que sin esperarlo fue vista por millones de personas en la transmisión. Y J-Hope decidió imitar a Jimin asegurando que para el idol sería imposible mantenerse quieto y comenzó a bailar con entusiasmo imitando a su compañero del grupo. Otro momento divertido fue cuando J-Hope quiso acomodar su teléfono en el piso para poder grabarse a lo lejos. Sin embargo fue más complicado de lo que creía e incluso se le cayó el móvil sobre las hojas y al final pudo lograrlo aunque la imagen no quedó muy derecha. En un momento una fan comentó que sería el cachorro de J-Hope, por lo que el idol, entre risas, comenzó a actuar como si ARMY fuera un perrito al cual sacó a pasear al parque. ¿Cuál fue tu momento favorito del directo? Fon. Fon. Bueno. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!